La Unidad Hermatológica Láser se ha caracterizado siempre por buscar la última tecnología para el manejo de las diferentes patologías de la piel. Hacemos una práctica integral en el manejo del antienvejecimiento y el rejuvenecimiento. Ultherapy es uno de los recursos con los que contamos para estos procedimientos. ¡Suscríbete al canal!